Pastes. Este alimento es una herencia de las colonias británicas ubicadas en Hidalgo que se hizo popular a principios del siglo XIX en Real del Monte. El pastel es una especie de empanada con un sobrante de pasta en las horrillas, el cual se colocaba originalmente para que los mineros en su descanso pudieran comerlo con las manos sucias y después tirar la parte sucia. Parte que ahora tú te comes gordo. Actualmente el pastel es el alimento tradicional de Hidalgo y sus cercanías, así que si alguien no te trae cuando va, tienes derecho a mentarle a la madre por tacaño. Nos encontramos en la bella airosa Pachuca Hidalgo, estamos afuera del restaurante Sotero, vamos a conocer al famosísimo chef Aquiles con quien vamos a degustar el día de hoy unos pastes. Estamos en el interior de Sotero con el mismísimo Aquiles Chávez, muchísimas gracias por recibirnos. Señor Farby, muchas gracias. Su pancito con mantequilla. Tú eres chilango, crees en la Ciudad de México. Lo demás soy de barrio. ¿De qué barrio? De la Gabil Ramos Millán, de la delegación Istacalco. Si tienen duda, ahí está. Qué obo, si tienen duda, ahí está. Y en el 92, pues nos vamos allá con mi jefe a vivir a Guillermo. ¿Y tú cuántos años tenías ahí? Yo tenía como 14, 15 años. Ok. Y es ahí donde aprendo a cocinar de una manera consciente el gusto por la comida. Empezaste en un vips, ¿no? Empecé lavando ollas en un vips, sí, lavando ollas en un vips, era el cochambrero. Luego fue ayudante de la mayora. La mayora es esta figura en la cocina mexicana tradicional que se encarga de hacer las grandes salsas, sopas, los guisos así potentes, ¿no? Los arroces moles. Mi papá es uno de los grandes geólogos de este país. Me dijo, ¿quieres ser cocinero? Pues estudia cocina, pero estudia una licenciatura. ¿Cómo es que entras a vips? Quería ser músico. Me quería comprar una guitarra eléctrica. ¿Sabes qué? Era una guitarra. Le dije a mi papá, oye, vas a comprarme una guitarra. ¿Cómo que cómprame? Trabaja el verano, ahorra tu lana. ¿Cómo era trabajar en un vips? ¿Cómo era la experiencia? Pues fue mi primer chamba a los 16 años. Ya era novio de Carla, mi esposa. Esposa administradora. La que es la que me arregla mis asuntos todos, literal todos, hasta los sexuales me los soluciona la Carlita. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Es normal, ¿no? Es sano. De hecho es sano. Lo anormal sería no tener... Recomiendo que toquen a sus mujeres diario. Yo mi carrera cosmística, como le digo, la he dividido en dos partes, ¿no? La de valor sentimental, que es desde que tengo uso de razón hasta los 16 años que entro a trabajar en el vips. Y desde que tengo uso de razón, yo el primer borrego que maté para hacer barbacoa lo maté a los 8 años. Mi mamá es el tepeji del río y obviamente para allá la barbacoa es lo que rifa, ¿no? No hubo secuelas ese día. Por eso me volví cocinero, yo creo. Pero lo más chido de todo esto fue que en la mesa de la casa había barbacoa. ¿Qué te hace regresar y querer abrir sotero aquí en Pachuca? Bueno, en el 2015 me regreso de Houston y aquí en México las cosas iban bastante bien. Y le dije a mi mujer, oye, pues vamos a México, ¿a dónde te quieres ir? Pues venimos, hicimos un scouting de dos días en Pachuca y me encantó Pachuca. Dije, será Pachuca donde pondremos sotero. Por lo que la gente inmediatamente identifica a Pachuca. Pasa Pachuca, traes pastas, ¿no? Te dan tu loncherita y todo. Básicamente es una empanada rellena de muchas cosas, unas cosas tan atroces, unas muy buenas. Y es esta empanada herencia de los ingleses. ¿Dónde se crea el paste o dónde se...? El Real del Monte. Real del Monte. Hay que ir allá. Vamos a probarlos. Vamos a Real del Monte. Vamos a Real del Monte a probar pastes justo donde se inventaron. Y donde más, ahí se jugó el primer partido de fútbol en el continente. Así lo comían los ingleses, ¿no? Así. Se agarraba así. Pero bueno, estamos en la mina y somos ingleses. ¿No? Así que... ¿Cómo lo sienten los frijoles, ah? Está bien bueno, ¿no? Pues estos son los mejores pastes del Real, del México y del mundo. ¿No hay una declaración? De frijol, ve nomás. Qué rico. ¿Trae como picocito el frijol o...? Sí, poquito. Sí. No sería México, ¿no? ¿Y el frijol igual lo hacen aquí? Todo. Aquí hacemos hasta los chiles también. Ya salimos de probar el paste original, cuna del fútbol, cuna del paste, según nos comenta. Ellos se jactan de aquí está el mero mero y todo. Una evaluación general al paste. Le daría un 9.5. ¿Por qué 9.5? ¿Por qué no 10? Porque a final del día, pues, ya es muy turístico, ¿no? Eso no le quita lo bueno que está. Yo al paste que creo que le voy a dar 10 es porque es donde llega el pachuqueño, el que ha comido paste toda su vida, a comer paste, no el turista. Como cuando ves en un restaurante japonés, japoneses y dices, aquí hay que comer. Exactamente. Trepemos de vuelta a la Jeep y vamos de vuelta a Pachuca. ¿Qué opinas tú de estos pastes que, bueno, algunas personas en Pachuca o aquí en Rasmus Montes los critican por ser el paste comercial? Digo, a mí me parece realmente maravilloso porque el paste nos da identidad, el paste es cultura. Nos da cultura, nos da identidad. Eso te habla de la demanda del consumidor. Qué bueno que sean pastes y no sean hamburguesas, pizzas y esas cochinadas. O sea, es un paste más accesible. Sí. O sea, ya que ves 300 anuncios de pastes, Kikos, dices, ok, ya, hay que parar por una mierda cajita de pasta. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! La masa de pasta la hacemos, ¿cómo la hacemos, Misael? Manteca de cerdo, de la grasa de chorri, de eso no es cerdo güey, es res, la manteca Dejándome más, Misael, ¿cómo haces la masa? La masa es manteca de chorri, de pulque, de sal, bueno obviamente harina y salto royal No, es la masa Está muy sabroso, ¿no? Ya conocimos al Aquiles cercano ¿Cómo es el Aquiles celebridad, el de la tele? ¿Cómo empieza tu paso de ser un chef? Porque decías que se hace primero fama entre los chefs, ¿no? Primero soy cocinero, luego soy chef, ¿no? Primero para ser chef voy a ser cocinero Y bueno, en el 2007, un día recibo una llamada de Argentina, de Buenos Aires Debo ver un canal nuevo en México, que se iba a llamar Utilísima Y bueno, pues me dicen, oye, queremos conocerte Fui a la prueba de cámara, me quedé y me dieron un programa Que se llamaba El Toque de Aquiles A la gente le gustó mucho y de ahí, bueno, eso detonó a seis temporadas más del Toque de Aquiles A un reality que se llamó Aquiles en Houston, que fue cuando me mudé a los Estados Unidos Un programa de viaje que se llamó Aquilísimo Y ahora lo que hago en tele es ser juez de Top Chef México, ¿no? Nuestra host es nada más, nada más que Ana Clave Falancón Jueces son... Miquel Alonso, Juancho Santos, Marto Ortiz y Guillermo González de Einstein, o sea, nada más Y bueno, yo estoy ahí también con ellos ¿Se puede decir que el chef es como este hippie amante de la vida? Yo no diría hippie, más bien, somos unos bombivans Esta persona que le gusta comer bien, vivir bien, pasársela bien, fumar bien, tomar bien Hacer cosas todo bien, ¿no? Disfrutar la vida Incluye mucho sacrificio también Es un trabajo de 24-7 Aquí con Aquiles despido esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza Tragar y Platicar Yo soy Ricardo Farris Bien, un saludo a Ñam Ñam Extravaganza Eso es Extravaganza porque yo soy negro y blanco Entonces estamos ahí como blanco Pero... Fíjense bien que yo tengo un defecto como estoy medio zafado Hacemos esto Queremos todos aquí en el mundo del espectáculo con Lalo Show Bienvenidos agradablemente con mis amigos Hola, enano Hola, Pedro Oye, no, no, qué bonito Qué bonito detalle esto de la filmación Y abatapatú, Pedro Y abatapatú, enano Nos vemos Ya me voy Me voy a la camisa